Soy Luisa Ortega Díaz. Hace poco me preguntaba, ¿qué es lo que nos une a los venezolanos como nación? ¿Cuál es la Venezuela por la que estamos luchando? ¿Por una Venezuela de odios, de confrontación o por un país de esperanza, de reencuentro y de fraternidad? Estoy convencida de que todo lo que hagamos debe partir del reconocimiento y respeto hacia los demás. Ser ponderados a la hora de emitir nuestras consideraciones evitaría muchos enfrentamientos y odios, nos ayudaría a conseguir soluciones y lograríamos que más personas se sumen y comprometan a trabajar por ese futuro que tanto anhelamos. A pesar de mi exilio forzado, nunca he perdido el contacto con mi gente. Hablo con mis amigos que viven en zonas rurales, en zonas populares y de clase media. Todos padecen el mismo dolor de la tragedia, como consecuencia de haberle dejado el camino libre a una banda criminal. Y todos me dicen que están cansados de los problemas, pero también están cansados de las peleas, los insultos y las descalificaciones que inexplicablemente nos enfrentan. Algo inusual en nuestra cultura, porque siempre hemos sido gente fraterna, solidaria y amigable. Queremos que cesen las hostilidades y que nos reencontremos como hermanos. Hay quienes se benefician de mantenernos ocupados en una pelea de venezolano contra venezolano, renunciando así al futuro que todos deseamos, complaciendo los intereses de quienes sólo se dedican a saquear las riquezas del país para hundirnos aún más en la miseria. Todos soñamos un futuro esperanzador al que llegaremos pacíficamente. Yo tengo ese mismo sueño. También quiero que volvamos a ser el pueblo generoso y hospitalario que siempre fuimos. Quiero un país que comparte un futuro de prosperidad y armonía. Y sé también que podemos lograrlo.